Ey, ya no te compares, que de ti entera pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que bueno tiene sabor Un poquito me da miedo, eh, Luis Ñico Oye, es que él es como más serio, no sé Me da cosita Hasta que llore mal Oh, se me olvidó la letra Hola, soy Araceli Lavín Soy cantante, tengo 30 años y también soy enfermera En el colegio, porque una profesora me estaba haciendo cantar el himno del colegio Y me dice, oye, cantás hermoso, me dijo Y fue llamar a la profesora del coro y me dijo, eres muy afinada Y después ya me empecé a meter en el coro, la orquesta y cositas así Mi gran referente siempre ha sido Laura Pausini De hecho aprendí a cantar escuchando a Laura Pausini Y debo decir también que María José Quintanilla ayudó bastante en mi proceso de aprender a cantar La verdad es que la vida en pandemia en estos últimos meses como enfermera ha sido bastante difícil El riesgo constante, el miedo de contagiarte, de contagiar a tus seres queridos El no poder ver a mis papás Estamos encerradas con mi pareja y yo en la casa Lo más terrible que me ha tocado vivir es ver morir cada día a la gente Y verlos morir solos, porque están sin su familia La verdad es que no estudié canto porque siempre tuve mis temas ahí con el sobrepeso Complejos con la imagen Y dije, no me van a pescar, aquí tienen que ser 90, 60, 90 Y la verdad es que el tiempo y la vida me fue demostrando lo contrario Que yo sí puedo Ya estamos con Ara ¿Estás nerviosa por la Ara? Ay, sí, tanto más que la Ara ¿Tanto más que la Ara? Yo más que la Ara ¿Qué así? Tranquila, Ana Tú la tranquilizaste Me tranquilizaba a ella El mundo al revés ¿Cuántos años juntas? Ocho años y medio Vamos con todo Vamos con todo, Ara Gracias Oye, vale, tú no te quedas aquí con nosotros Dale, Ara, con todo el foie Hola, buenas Hola, hola Bienvenida a God Talent El escenario es todo tuyo Este es el momento de que puedas cumplir tu sueño Dime Antes que todo, quiero dedicar esta canción a todos quienes perdieron un ser querido en esta pandemia Quizás bastaba respirar Solo respirar Solo respirar Muy lento Recuperar cada latido a mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora, ¿dónde estás? Ahora, ¿dónde estás? ¿Por qué yo no puedo acostumbrarme aún? Diciembre Diciembre ya llegó No estás aquí No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio En cambio no, hoy no En cambio no, hay tiempo de explicarte También tenía ya mil cosas que contarte ir frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Hoy es tarde Hoy es tarde Hoy en cambio No Muchas gracias Gracias ¡Bravo! Estás emocionada, Araceli Estoy muy emocionada Sí ¿Por qué? Primero que todo, porque esta canción me llega porque perdimos ser queridos en algún momento No en esta pandemia, gracias a Dios Pero de verdad que lo hemos pasado mal Como personal de salud lo hemos pasado mal Muy mal Porque hemos visto morir mucha gente Y morir gente sola O sea, la familia no puede pasar a despedirse de su ser querido Y de verdad que ese peso emocional lo tengo aquí Pero obviamente con todas las ganas y toda la energía de seguir luchando y entregando lo mejor A través de mi música y a través de mi cuidado de enfermería, por supuesto Araceli Gracias por haber venido Gracias por traernos este regalo Gracias por tus palabras Gracias por tu sensibilidad Gracias a ustedes Por ayudarnos Ustedes son unos guerreros incansables Yo me saco el sombrero frente a ustedes Y además eres una persona que canta maravilloso desde el alma Gracias Muchas gracias Estoy atónita, sin palabras Me cuesta hablar, no sé qué más decirte Estoy tan emocionada como tú Gracias por este regalo nuevamente Muchas gracias a ustedes De verdad por la oportunidad de poder mostrar mi voz a la gente Gracias Sí Francamente, bueno De ahí viene tu fuerza interpretativa De ese lugar donde has estado Y de ese lugar del cual todos tenemos que estar tan agradecidos De todo el personal médico que ha trabajado día a día Y siguen trabajando y van a seguir trabajando lamentablemente Combatiendo, estando en esa primera línea tan Tan, tan, tan delicada De verdad, sí Yo te lo agradezco a ti A través tuyo, a todas las personas que están ahí Y también te agradezco tu talento Porque es fuerte, es bonito Es muy, muy, muy auténtico Porque cantas de ese lugar De ese lugar sensible De ese lugar quebrado De ese lugar lleno de fuerza Te felicito Muchísimas gracias Bueno, tu emoción Nos traspasó a todos nosotros Me imagino que la gente en su casa también A través tuyo Aprovecho de demandarle un abrazo A toda la gente en enfermería Que ha sido la primera línea de esta pandemia Y No solamente los enfermeros No solamente los enfermeros Todos los técnicos Los quimiciólogos Los auxiliares Todo el personal médico Administrativos Toda la gente que está ahí Y Y no contento con eso Que has hecho Todo ese trabajo Incluso vienes Y dedicas una canción Tremenda Para la gente Que ha perdido Familiares Esto que estamos viviendo Es terrible De verdad Me tocaste el corazón Te felicito Muchas gracias A ti Y a todo tu equipo Y a toda la gente Que trabaja contigo Gracias Yo también Perdí a un ser querido Amo a Laura Pausine Y canta Increíble Es como Ella de verdad Tiene un registro así Muy complejo Muy difícil Y lo hiciste Con una dulzura Con una Sensibilidad Me emocioné mucho Sobre todo También por todo Lo que dijiste El personal de salud De nuestro país Y del mundo Ha dado la cara Y creo que Toda esa Nobleza Que hay en ti Pudiste transmitirla También en esto Que seguro Es tu pasión También Gracias 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 Inmediatamente Te voy a decir Que mi voto Es absolutamente Sí 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 para ti Sí Un abrazo Un abrazo El mío también Un sí Gracias Bueno Araceli Una cosa es la pandemia Pero ahora hay que evaluar la voz Y mi voto es un sí 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 Muchas gracias Muchas gracias Alguien puede explicarte Y preguntar Sí Te veo suficiente Eso Eso es lo que hiciste Uy Yo también te amo Eso Linda Qué gozarrón Qué impresionante Esa dulzura Es que es tan discusida Esa canción Esa fuerza Que es lo que dijo el ñaco Me cagó Pero esa fuerza De estar en el No Se pasó Qué increíble Lo que hiciste Generaste una atmósfera Muy distinta Y te agradecemos Te agradecemos Este momento Muy bonito Para nosotros No, gracias a ustedes Por la oportunidad A mí cayó del cielo En verdad De verdad superó Todas mis expectativas Como que yo venía A cantar Y dije Ah, que digan Que lo hice bonito Por lo menos Pero de verdad No esperé Que se emocionaran tanto Que de verdad Dijeron cosas tan bonitas De mí Como persona Y también De mi voz Así que No, estoy feliz Feliz No, estoy feliz Gracias por ver el video.